La firma Establecimiento San Patricio es productora y exportadora de legumbres, más específicamente Garbanzo, Porto Negro, Colorado y Porto Mungo. Y bueno, vinimos acá como visitadores, digamos. Es nuestra segunda feria internacional a la cual asistimos, pero la primera social, la anterior fue Nanuga y después estuvo interrumpido por la pandemia. Y bueno, vinimos a conocer un poco los países a los cuales nuestra mercadería va como destino y recorrer un poco, la verdad que conocer personalmente a clientes que ya tenemos actualmente y a potenciales clientes. ¿A dónde exportan hoy actualmente? Actualmente hemos enviado, dependiendo del producto, pero mercadería a Centroamérica, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, hemos exportado a Garbanzo también. Y bueno, los países asiáticos, sobre todo los porotos. Dependiendo siempre de calidades y de producto, pero no hemos tenido restricciones, digamos, no tenemos ni problemas. Trabajamos a través de intermediarios y cuando encontramos un cliente bien recomendado, continuamos con el negocio, digamos. Imagino que en este recorrido por la Sial habrás visto mucha competencia también. ¿Qué te llevas de... qué impresiones te llevas? Cierto, muchas empresas similares a las nuestras. Yo creo que al ser un mercado mundial, el que nos enfrentamos, no local ni nacional, no veo una competencia tan fuerte, digamos. No creo que sea un punto que nos preocupe, sino que nuestra preocupación está en producir mercadería de calidad y realizar operaciones lo más transparentes posibles y mostrar seriedad, sobre todo. En estos negocios internacionales, al uno no conocerse personalmente, es muy importante la reputación que uno va formando año a año. Así que no veo la competencia como un punto preocupante para nosotros, sino seguir construyendo en este camino más operaciones, digamos. Bueno, es un camino donde hay lugar para todos, pero las legumbres son algo que se consume muy poco en Argentina. ¿Cuándo es más o menos la proporción de lo que exportan con el mercado interno? Ese es un punto muy importante. Voy a recalcar que en esta feria he conocido cómo consumen nuestros productos. En Argentina los porotes y las legumbres prácticamente no se consumen, por lo cual el 100% de nuestra mercadería es vendida o exportadores o exportada. Por lo que la forma en la que lo consumen, me estoy dando cuenta acá en los stands, lo cual es muy grato, cómo consumen eso. Pero yo creo que en el mundo se está incrementando el consumo de legumbres año a año, por cuestiones de salud, digamos. La proteína vegetal es mucho más sana que la proteína animal. Así que, sí, te diría que el 100% es vendido a exportadores o exportado por nosotros. Nada a mercado local, digamos, que terminen la mesa en Argentina muy poco.